¡Suscríbete al canal! Una película que con el pasar del tiempo reafirmó su estatus de culto y me refiero a Fright Night. Una película que supo sacar provecho del extinto género de monstruos clásicos y darle una esencia ochentera que difícilmente pudo replicarse en sus secuelas o remakes. Hoy hablaremos sobre esta cinta, sus pros y contras, así como también un poquito más. ¡Comencemos! Charlie Brewster es un joven de preparatoria que descubre el secreto de su misterioso vecino Jerry Dendridge. Él es un vampiro. Charlie buscará ayuda y en su desesperación contará con el apoyo de Peter Vincent, un actor venido a menos. Juntos tratarán de acabar con la malicia de Dendridge. Fright Night llega en un momento donde el género slasher estaba en su pico creativo. Los monstruos clásicos pasaron a ser un simple recuerdo y la comedia negra u oscura era usada aunque con cuestionables resultados. Afortunadamente Tom Holland era el director de esta película y quien escribió el guión. Cosechó modestos éxitos en el cine y televisión que le permitieron pulir su idea sobre un chico que era acosado por un vampiro y al cual evidentemente nadie le creería. Con eso en mente plasmó en el papel momentos interesantes que en el rodaje fueron inmortalizados como el primer enfrentamiento de Charlie con Jerry o su encuentro con el carismático Peter Vincent. Y francamente lo hizo de manera fluida y similar a lo que se vería años después en Child's Play. La banda sonora no decepciona y fue un acierto no apostar por el humilde sintetizador ochentero, pese a no tener muchas muertes ni sangre. Aunque lo cierto es que la cinta irónicamente no fue criticada por este aspecto ni debería. En cuanto a las actuaciones, William Ragsdale y Roddy McDowell hacen un dúo increíble como Charlie Brewster y Peter Vincent. Se complementan mutuamente en cada enfrentamiento con Jerry Dendridge, quien fue notoriamente inmortalizado por Chris Sarandon. Sus gestos, su ironía, cada rasgo del vampiro fue plasmado a la perfección por la actuación de Chris. Luego tenemos a los secundarios que cumplen su rol y ya. Retomando el guión, este tiene un inicio, nudo y desenlace que se complementa con cada intento de Charlie por develar la naturaleza de Jerry o los problemas de Peter intentando asimilar el hecho de no ser un fraude. Holland supo darle un lugar a cada personaje y una razón. Charlie y Peter son los héroes inesperados. La novia de Charlie es la razón de Jerry para matar a Charlie. Y Bullett es el típico secundario que cambia de mando y Jonathan Stark hace un excelente trabajo como Billy Cole. Sí, la historia es predecible y la mayoría de los sustos son por screaming, pero cumple con su rol de entretener y pasar un buen rato. La película peca en tener sus insentidos ochenteros. Como que todo lo que se vio en las películas sobre vampiros sirve para acabar con Jerry y compañía. Algo bueno si se explicaba mejor, pero lamentablemente termina siendo una conveniencia del guión. También hay sobreactuaciones ochenteras. Asimismo, en el doblaje hubo voces que no se adecuaron al personaje. Así como también voces que sí, aunque no fueron muchas. Por ejemplo, la interpretación de Martín Soto, Álvaro Tarcicio y Luis Alfonso Mendoza como Jerry Dendrich, Peter Vincent e Ibullet, respectivamente. Cada actor supo apegarse a su personaje. Sin embargo, me cuesta decir lo mismo de Israel Magaña y Mónica Manjarres como Charlie Brewster y Amy Peterson, respectivamente. Pues sus voces son muy adultas para personajes que en teoría deberían ser jóvenes pese a ser interpretados por adultos. Aunque bueno, he de admitir que Israel y Mónica supieron darle su toque personal a sus personajes. Asimismo, estos aspectos que estoy mencionando apenas se influyen en la experiencia de ver esta simpática película. Fright Night tiene casi todo a su favor. Alguna que otra cosa puede ser criticable y probablemente haya más por criticar. Pero hasta entonces, la calificación de esta cinta es un humilde 7. Nota más que suficiente para una película que le hizo frente a la ola de Slashers ochenteros. Podemos decir que fue un tierno oasis de comedia oscura en un océano de dementes que corren con máscaras asaltando jóvenes vírgenes. Pueden ver esta cinta en Netflix. Estoy más que seguro que les encantará, especialmente si son fans del cine de antaño. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Y así damos inicio al 2022 de manera oficial. Espero que les haya encantado este video. Y si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para más contenido. Y sigan la cuenta de Abby, quien fue responsable del dibujo que actualmente uso como perfil. Estoy seguro que les encantará todas y cada una de sus ilustraciones. El link estará en la descripción. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!